Sí, la verdad que Rosario es un equipazo, tiene muy buenas jugadoras como Mario Bolochi que ahí manejan todo el medio, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, demostramos que tenemos chapa de campeones y ahora esperan la ronda de campeones. ¿Cuántos días van a pasar para que ya se haga el sorteo para comenzar la ronda campeonato? No, yo creo que el martes ya hacemos el sorteo ahí en la liga y ya va a tardar el miércoles y tenemos el fixture para la zona de campeonato. ¿Va a haber algún descanso o directamente se va a jugar el domingo? No, van a ser descanso ahora por el día del niño y arrancaremos el otro fin de semana. ¿Cuando comenzaron con esto ni pensaban que iban a estar ya en esta ronda de campeonato? No, la verdad que no, la verdad que cuando comenzamos con esto empezó todo como un proyecto y hoy en día se lo hizo en realidad, se nos hizo un sueño. Hoy jugamos un preliminar de un clásico que para nosotros era mucho, las chicas lo querían jugar. Se sintió el nerviosismo pero pusieron todo y sabemos que vamos a llegar lejos. Gracias. De nada. 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 Bueno Florencia, un empate que sirve, bueno, para seguir en esta ronda, teniendo en cuenta que ya están en la ronda de campeonato, ¿no? Sí, un empate. Bueno, nosotros nos hicieron, o sea, empezamos ganando, no nos esperábamos que fuera un partido, terminar siendo un partido tan duro, terminar así sufriendo. Hicimos todo lo que pudimos desde la jugadora, desde físico, nos sentimos preparadas para todo lo que viene y bueno, es así el fútbol, dos errores atrás, terminaron cortando el empate y bueno, a seguir para adelante con todo lo que viene. Florencia, recién hablaba con Francisco, bueno, cuando comenzó todo a gestarse, toda esta idea de poder hacer oficialmente fútbol femenino y más ustedes, que son las que defienden la casaca, ¿pensaban estar ya en esta ronda así? Y no, no pensamos, o sea, obvio que siempre que empezamos uno sueña con clasificar, pero no pensamos que todos estos resultados que se nos dieron se los iban a dar, clasificar primero ya desde hace tres, cuatro rondas que ya están clasificadas, perdimos un solo partido, empatamos otro y todos los otros partidos ganados, o sea, nunca nos esperamos esa campaña tan linda, por ser el primer año. Exactamente, por ser el primer año, solamente vos me vas a corregir, no lo han perdido un solo partido. Un solo partido. Que fue justamente con este equipo, ¿no? Esta era nuestra revancha. La revancha, bueno, no se pudo dar, pero empataron, ¿no? Sí, sí, un rival muy fuerte, muy duro, que nos fue a buscar los 90, los 70 minutos, perdón, nos fue a buscar el partido y bueno, lograron su objetivo y nosotros, nosotros nos quedamos con esa. Con esa gana de ganar, ¿no? Con esa gana. Pero bueno, por ahí el fútbol siempre da revancha, Florencia, a lo mejor de la suerte para la próxima ronda, ¿eh? Muchísimas gracias.